Los petardos forman parte de la cultura navideña, pero un mal uso de estos ocasiona desde intoxicaciones a lesiones graves, así como daños en los bienes que en muchos casos son imposibles de reparar y que acaban con la pérdida total de hogares y hasta vidas, motivo por el cual los bomberos locales en Ciudad del Carmen exhortan a la vigilancia de padres de familia del uso responsable de petardos en los niños. Sobre todo ahorita para estas fechas de sembrina es cuando más por tradición, por costumbre, acostumbramos o acostumbran nuestros hijos, nuestros vecinos a comprar mucha pirotecnia, bueno, a pesar del riesgo que el mismo represente y que tiene, pues bueno, sabemos que hay un peligro constante, ya que pues esto es pólvora, como todos sabemos, y utilizan otros tipos de materiales en la cual en su momento hace más explosiva la misma. Yo les recomiendo, como bombero, como elemento activo, prácticamente de que nosotros, los padres, ustedes, los padres estén vigilando, estén al pendiente de sus hijos, ya que esto pues sabemos representa mucho riesgo. Los bomberos locales esperan que esta Navidad sea de reencuentros, comidas, cenas, regalos, paz y amor, y que no terminen en sustos y accidentes por el uso indebido de la pirotecnia. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Carmen.